¿Qué es la justicia? Bueno, yo le decía que vamos a estar con la familia de Iterlisi, que ya nos ha visitado varias veces. En algún momento, mal. En otros momentos, muy bien. Sandra, Rodolfo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y esta vez me parece que bien también, ¿no? Porque la justicia ha ratificado de alguna manera algo que ustedes esperaban. ¿Qué es? Bueno, es, creemos ya, la etapa final de esta situación y por la que nosotros estuvimos esperando mucho tiempo y hace un año, hoy, justamente, que teníamos el llamado telefónico donde la Cámara en esa oportunidad nos daba la guarda preadoptiva de las mellis. Y hace apenas 48 horas nos avisaron también que había ratificado, por lo tanto, ya creemos que esto sería un capítulo cerrado, tanto para los de Iterlisi como para la subsecretaría, que es quien apela, y bueno, ir por la adopción plena. Esta guarda preadoptiva, que finalmente la justicia la ha ratificado en estos días, ¿ustedes creen que la provincia va a apelar esto? ¿La dirección de Iñís lo va a hacer? ¿La subsecretaría? Realmente, tengo que... Puede ser absolutamente franco. Tenía mis dudas, pero después de haberlo escuchado al señor Allende en otro medio televisivo en el día de ayer decir que el tema de quiénes eran los papás de las mellis era un capítulo cerrado para ellos, quiero y quiero realmente para mi familia tener la tranquilidad de que realmente ellos están... van a tener el sentido común necesario dentro del contexto dramático que tuvo toda esta historia y realmente se nos va a permitir ir por la adopción plena porque el paso siguiente sería solamente ir a la Corte Suprema de la Nación. Yo creo que por una cuestión de respeto institucional y de respeto ellos mismos al área sensible de niñez en el que se desenvuelven a diario, creo que esto no tiene que tener ningún paso más. ¿Cómo están las niñas? Bueno, le pregunté a la persona equivocada porque tengo que decir que preciosas, crecieron un montón, pero lo más hermoso de todo este año es que ellas han podido recuperar tiempo perdido, recordemos que... Como hermanas. Como hermanas, que ellas estuvieron tres años y medio separadas, viéndose muy distanciadamente y esto era el temor que a nosotros por ahí teníamos previo a tenerlas juntas. Que ya no puedan convivir. Claro, eran mucho tiempo separadas, pero bueno, la verdad que a nosotros nos da placer verlas jugar juntas, ser cómplices, tienen muchas cosas para vivir. ¿Cuántos años tienen ahora? Ya tienen siete, están en segundo grado, realmente estamos acompañados por un equipo de profesionales que la ven muy bien, ya algunos profesionales en su área le dieron el alta y bueno, disfrutando el día a día de ser la mimada de la familia. No, no, me imagino. Y los otros hijos de ustedes, porque yo me acuerdo cuando hicimos algunas notas que ya hay chicos que son grandes, ¿no? ¿Cómo están con las hermanitas? Y Matías de 25 años y Antonella de 23, se la disputan un poco a las hermanas para, sobre todo los fines de semana, porque ellos tienen sus actividades también, somos cuatro adultos, aparte de las mellis, y disfrutándola muchísimo. Esto yo te recuerdo fue una lucha de familia, no de un matrimonio. Creo que en determinado momento de toda una sociedad en la que coincidíamos realmente con situaciones que se estaban generando más allá de nuestro caso puntual, y ellos como hermanos las disfrutan mucho porque se hacen sus tiempos y se organizan entre ellos para enseñarles cosas de hermanos mayores, para compartir. Ellas son muy compinches entre ellas, como te decía Sandra, también son compinches con sus hermanos mayores. Claro. Si se manda una cana cualquiera de los cuatro, ninguno de nosotros dos se va a enterar, eso te lo puedo asegurar. Pero están muy bien, realmente se disfrutan muchísimo, todos nos hacemos nuestro tiempo para realmente disfrutar esto que es una bendición, realmente no se puede llamar a otro mundo. Hola, Rodolfo, Sandra, para llegar a las sonrisas del día de hoy pasaron muchas cosas. Si habría que mirar para atrás, esto puede servir como un antecedente para lo que venga, inclusive para otras familias. ¿Qué dirían ustedes que no se debería hacer o qué habría que cambiar del funcionamiento de esto que ha pasado? Nosotros siempre insistimos de que la ley está bien hecha, que está pensada en la ley de adopción, la de protección de los niños, lo cual uno puede llegar a entender que estamos en un proceso nuevo, pero no por eso tenemos que tomar todo el tiempo del mundo porque estamos hablando de niñez, la niñez se va rápido, los chicos no pueden estar institucionalizados mucho tiempo y la ley es bien expresa que los niños tienen que tener su situación regularizada en 18 meses. Entonces, lo que acá hace la familia de Iterlisi es ser un poco la voz de todos esos niños que esperan de que se les resuelva la situación. Y no vamos a quedar con que luchamos por las mellis. Las mellis son la punta de esta soga. Detrás de las mellis hay muchísimas situaciones muy similares, de vínculos que se crean por esta tardanza en regularizar su situación, de familias que quedan destrozadas y afectos que también los niños ven fracasar día a día. Porque estando institucionalizados 6 o 7 años, ¿cuántos fracasos de afecto tiene que sobrellevar ese chico, ese niño? Entonces, bueno, es lo que nosotros pedimos. Rodolfo, lo último, si tendrías que hacer un recuento de esta historia que tiene un final feliz por suerte, ¿qué palabras usarías? En cuanto a la historia, hay una palabra que es clave y es amor. Esto siempre fue una historia de amor. Así se la debió respetar. Y con esa palabra tienen que trabajar sobre el escritorio todos los funcionarios que cuentan con todos los presupuestos necesarios, con los equipos profesionales necesarios, con el apoyo estatal necesario y con todas las herramientas y con toda la formación académica necesaria para que no pase lo que está mencionando Sandra, porque lo que se replica no solo en Santa Fe, sino en todas las provincias, lamentablemente, es un problema mundial el tema de la niñez, en realidad. Pero que realmente el plazo de institucionalización de los chicos sea en un hogar, como en Casacuna o en cualquier otro, o con una familia, la que también suele terminar lastimada, sea respetado. La palabra clave en esto es amor. Uno lucha por amor, simplemente acá no hay otro tipo de intereses. El amor te motoriza de una manera y te tracciona de una manera que no te permite bajar los brazos y es lo que nosotros pudimos hacer, realmente sustentados por decenas de miles de santafesinos y de todos lados que nos han apoyado, incluso ustedes y los medios, que realmente nos hemos fortalecido para seguir, pero por amor. Esa es la palabra justa. Sandra, gracias por haber venido. Un saludo a las Medici y a los más grandes. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a ir a una nota después de esto. Una nota diferente, porque hablábamos del amor. Acá vamos a hablar del esfuerzo y de la lucha en un deporte. Alejandra Locomotora Olivera estuvo con nosotros alguna vez aquí la campeona de boxeo, hablando con nosotros, con José Gasol y conmigo, pero ahora la tenemos a través de esta nota. Compartámosla. A la mañana me levanto muy temprano, hago la parte aeróbica, todo lo que es correr, saltar, subir escaleras, así como Rocky, que es de verdad, el entrenamiento Rocky es el verdadero entrenamiento de un boxeador, de un campeón. A la tarde hago la parte de boxeo, que es todo lo que es técnica, que es guanteo, bolsa, manopla, saltar la soga, hacer sombra y después a la noche hacemos la parte de explosión, de fuerza, de potencia, de velocidad. El apodo surgió porque la primera vez que guanteé, que me subí así para entrenar, para hacer mi primer pelea, yo iba al frente así, tipo aotito chocador, y dice, mirá, mirá, es un tren. Y del otro dice, no, es una locomotora. Y ahí me quedó, mi primer entrenador me puso locomotora. Para mí el mejor entrenador que he tenido fue Amilcar Brusa, él fue el entrenador de Monzón y de 14 campeones más. Argentina por ahí no lo supo reconocer y lo digo y de verdad y lo afirmo porque él estuvo dos veces en el Hall de la Fama, él sacó 15 campeones mundiales, o sea que en Argentina fue el número uno y nadie, o sea, no fue la estrella, no fue una estrella. Acá, afuera sí, afuera vos nombrás a Brusa y te hacen la reverencia. Yo todavía estoy esperando que me reciba el gobernador de Santa Fe y la presidenta de la nación argentina por ser la única mujer en el mundo en haber logrado el récord Guinness. Yo soy la única mujer en toda la historia, mirá que es larga la historia del boxeo y hay muchos países en el mundo. Soy la única mujer en el mundo en haber logrado un récord Guinness. Récord Guinness significa la única mujer en haber ganado cuatro títulos mundiales en cuatro diferentes pesos, divisiones. En Argentina ningún campeón, ninguno, ni Monzón, ni Maravilla Martínez, ni el Chino Maidana, ni Falucho Glacier, nadie logró cuatro títulos. Los grandes deportistas tienen temas musicales y como no podía faltar vos también tenés vos. Sí, La Voz del Pueblo que le mando un beso muy grande a los chicos de Alto Verde me hicieron una canción, el rap de La Locomotora donde cuenta mi historia, me gustaría que todo el mundo la vea y la comparta, está en YouTube y se llama La Historia de Alejandra Oliveras donde cuenta mi vida, mi historia y que la gente sepa que no todo lo que brilla es oro porque una campeona mundial con tantos títulos mundiales yo debería ser multimillonaria. Él es una mafia muy grande que hay en el boxeo donde a la campeona le pagan muy poquito, nos utilizan como esclavas, de verdad, esa es la palabra, nos utilizan como esclavas, ganamos apenas unos pocos pesos. Estoy instalada acá en Rosario que bueno, me encanta la ciudad de Rosario, mando un saludo a Matías, a Andrés también, a toda la gente de acá del hotel, estoy haciendo la puesta a punto para mi próxima pelea que es ahora el 17 de julio. ¿Y peleás? Peleo contra una cordobesa, se llama La Cobrita Irre, es una boxeadora muy buena, una boxeadora que no es ortodoxa, que revolea las manos, que tiene un estilo muy particular y va a ser una pelea espectacular, no se la pueden perder. Hay muchos chicos que tienen una vida muy dura, muy sufrida, muy cruel y que gracias a esta disciplina salen adelante y tienen el sueño de llegar. Me gustaría que haya un gimnasio por barrio y que todas las chicas y los chicos practiquen boxeo también para acabar hasta con la violencia de género. Ese es mi sueño, ayudar a la gente a que se termine la violencia. La pregunta es si será un ring la próxima legislatura, la que se viene. Está el senador Rubén Pirola con nosotros. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Será peleado la legislatura que se viene? Digo, diputados ahora con mayoría del Frente Progresista, el Senado que ahí está mezclado con mayoría peronista. ¿Puede ser un ring de box? No, yo creo que eso, en estos tiempos diríamos que todos los dirigentes políticos hemos interpretado la necesidad de buscar los consensos y diálogos. Creo que han sido una muestra ya en el gobierno de Wiener y en el gobierno particularmente de Bonfatti, donde inclusive las dos cámaras eran de signo opositor al oficialismo. La verdad que creo que vienen tiempos de mucho diálogo, de mucho esfuerzo, de consensos, particularmente creo que es importante, bueno, finalmente Lichy es el gobernador de la provincia, ha tenido también un trabajo en el legislativo en estos cuatro años que creo que permite tener la expectativa de que se comprenda la necesidad de buscar los consensos y el diálogo, no de co-gobierno, pero sí de los elementos necesarios para buscar soluciones definitivas en favor de todos los santafesinos, que no llegan. Pero después de esta elección, digamos, se habló del tema de la reforma de la Constitución, que habría que tener balotaje en la provincia de Santa Fe, que habría que cambiar este tema de la Cámara de Diputados, cómo se eligen, que la mayoría se lleve a los 28, si no está junto con el gobernador, bueno, todo esto que se está discutiendo a nivel institucional. ¿Ustedes estarían de acuerdo, o sea, habló en el Senado, por lo menos en los peronistas, de reformar la Constitución y un posible balotaje? Nosotros, en la legislatura, y particularmente los senadores del Partido Justicialista, siempre hemos planteado la posibilidad de hablar sobre estos temas, no de oponernos. Obviamente que para eso tienen que existir consensos que van más allá, inclusive de nosotros como legisladores, sino que tienen que ver con las posiciones de los partidos políticos, en nuestro caso del justicialismo. Hay cuestiones que van surgiendo también sobre la marcha, como es esto del balotaje, que la verdad yo no escuché en Santa Fe hablar de este tema, hasta los resultados tan exiguos. Como también escuchamos al Frente Progresista en su momento hablar de la unicameralidad, algo que el radicalismo en particular también manifestó su oposición en su momento. Creo que es un debate amplio que finalmente en la provincia de Santa Fe no se ha logrado dar y que creo que debe darse en este marco. No sé si serán en estos próximos cuatro años, lo que sí me queda claro es que la voluntad política de todos los gobernadores, de Reutemann, de Obey, de Wiener, de Bonfatti, seguramente de Lifchi también, la voluntad es encontrar el camino para esa situación. Esa es la voluntad, o la voluntad es hacerse un traje a medida. Cada uno que quiera reformar la Constitución se lo quiere hacer a su medida. Depende cómo está, si sacamos el Senado, dejamos el Senado, agregamos diputados, sacamos diputados. Digo, no habría que pensar no en el traje a medida, sino en algo que nos podamos poner todos. Sí, bueno, esa es mi posición y creo que es el camino más sinuoso y más difícil, pero hay que trabajar, hay que buscar esos consensos. Uno no es que esté en contra o sea pro-reforma de la Constitución. Creo que la Constitución que tiene la provincia de Santa Fe todavía hoy es muy buena en la mayor parte y la verdad que lo que se objetan son dos o tres puntos en particular. Uno, fundamentalmente, el de los mandatos de los presidentes comunales. Como expresidente comunal, lo digo, creo que es uno de los temas más importantes. Los otros creo que merecen un debate y un análisis mucho más profundo. El gobernador electo, Miguel Lipschitz, ha alargado, no sé si decir una bomba, por lo menos en uno de los dos temas, pero hay uno que atañe al tema del agua potable, de las cloacas y Lipschitz dice por ahí que habría que municipalizar este servicio. ¿Ustedes a prima facie estarían de acuerdo con esto? ¿Lo han visto? ¿Lo han estudiado? No, la verdad que hemos escuchado, en mi caso particular, los planteos que ha hecho Miguel Lipschitz. Creo que es para un análisis profundo y creo que todavía tiene una perspectiva la de Miguel desde una ciudad como Rosario. Nosotros tenemos localidades y ciudades en el departamento de las colonias que no tienen la misma situación y si bien están dentro de ASA, que Rosario o Santa Fe. Y me parece que la municipalización es un tema álgido para debatir y también no tan sencillo de llevar a la práctica como plantea Miguel Lipschitz en esta oportunidad. Que habrá que ver, ¿no? Uno ha leído algunas noticias, no hemos visto tampoco y no lo ha planteado tampoco en la legislatura en estos años. Pero antes que se vaya, ¿podrá haber un solo bloque de senadores peronistas en los próximos cuatro años? La expectativa siempre existe. Nosotros, en realidad... ¿Y la voluntad? Y la voluntad a veces existe y a veces no tanto, pero en realidad es un bloque de 11 senadores que obviamente tiene distintos subbloques y que tienen que ver con la perspectiva, la interpretación que hacemos de temas que tienen que ver con la política, no con nuestro trabajo cotidiano como legisladores de la provincia de Santa Fe. Allí el justicialismo ha sido un solo bloque, ha acompañado al gobierno en muchísimas de las leyes que ha planteado en este caso el gobernador Bonfatti y en tantas otras también hemos fijado oposición como corresponde, como bloque de 11 senadores. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa rápidamente, después vamos a hablar de varias cosas. Una de esas cosas tiene que ver con la situación del campo. ¿Qué pasa con el campo? ¿Cómo está la cosa? Lo hablamos después de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!